Hola, estamos aquí y esto se va a llamar Escondiendo Bici A ver, espero que les sigo el brillo Ahora, no sé agarrar Tenemos todas estas bicis aquí Yo voy a agarrar esta Así que vamos Podemos agarrar esta Esa, 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 sí, 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 esa, esa ¡Uy! ¡Ambrando! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! No me dio por qué es eso tan, tan, tan ¿No lo han visto? Bueno, ahí está bien No, 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 vamos, vamos No, 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 no No, vamos a ir por esto ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Este pelo! ¡Oh Dios mío! ¡Ele vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Cajote no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Hasta luego! ¡Chao!